Mi nombre es Salvador Califa y soy el fundador de BebeTubo.com Somos la tienda en línea que te lleva a todo menos el bebé Y el día de hoy les voy a hablar de los beneficios y los retos del comercio electrónico en México En mi experiencia, ¿verdad? Obviamente ha de haber bastantes Les voy a tratar de dar como que un pequeño resumen de lo que me ha tocado vivir Y bueno, antes que nada les quiero platicar qué hacemos, dónde hemos estado Nosotros empezamos el negocio en 2012 De hecho, el 31 de julio del 2012, entonces vamos a cumplir cinco años ya Y bueno, pues hemos aparecido en varias revistas con artículos Tuvimos la suerte de ser seleccionados por FOS como las promesas, los 30 promesas en los 30 Y bueno, nos enfocamos principalmente a puro producto de bebé y mujeres embarazadas Hacemos una selección muy específica de productos que encuentras en todos lados Y productos que no vas a encontrar en todos lados Entonces los agregamos y vendemos todo desde pañales, cunas, chupones, biberones, mordederas, zapatos, ropa, cambiadores Entonces, lo que se puedan imaginar, tenemos un catálogo ahorita de más de 9 mil productos Y constantemente creciendo Entonces, pues el objetivo desde un principio era hacer un one-stop shop En donde pudieran encontrar todo menos el bebé ¿Verdad? Algo de mi background Bueno, soy ingeniero industrial y de sistemas Una vez que me gradué estuve trabajando para Grupo Signux Que es una empresa regiomontana Y bueno, ahí estuve en un programa de rotación en donde me desarrollé principalmente en el lado de operaciones Estuve en las diferentes áreas de negocio de ellos Que fue en cables para la construcción En embutidos, que son todos los jamones, salchichas y demás Estuve en transformadores Y también estuve en corporativo con ellos Entonces, pues aprendí un poco de todo Y todo eso, pues tuve la suerte de traspasarlo Después me fui a la maestría Tengo una maestría en la Universidad de Harvard en administración Y en el in-between estuve haciendo un año Como asistente personal del director general de Grupo Proeza Y en el área de planeación estratégica de ellos Principalmente en el aspecto de fusiones y adquisiciones del negocio Bueno, para empezar algo de todo lo que es el e-commerce Lo quiero hacer plática bilateral Si tienen preguntas, interrúmpanme, no hay ningún problema Aquí vengo a enseñar lo que me ha tocado vivir Y aprender de ustedes y a responder lo que les pueda ayudar Si les digo alguna mentira, pues ahí me dicen, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuáles son los principales beneficios que yo vi en un principio Cuando arrancamos el negocio? Que a final de cuentas lo metimos como una... La historia, para hacérselas rápida La historia de cómo nace Bebé to Go Es mi esposa y yo nos embarazamos Y les platico que yo y mi esposa nos embarazamos Porque el que engordó fui yo y mi esposa se quedó flaquita Pero con un bebé Y bueno, estaba en mi segundo año de maestría Y vimos la oportunidad Porque allá en Estados Unidos estábamos comprando todo en línea En México en ese entonces estaba empezando como que La penetración de teléfonos celulares más fuerte En todos los tipos de niveles socioeconómicos Estaba habiendo más acceso a tarjetas de crédito y de débitos Para poder hacer pagos por internet Y entonces decidimos meterlo como un proyecto Porque a final de cuentas en México llegabas Y tenías que ir a una tienda departamental Tenías que ir a una boutique Tenías que ir a un autoservicio, etcétera Para encontrar todo lo de bebés Y entonces sí fue como nace la idea Y los beneficios principales que en su momento estuvimos analizando Y que al día de hoy también se transforman Pues son la penetración de internet en México Bueno, estos son números actualizados al 2016 Pero en 2012 se veía bastante claro O sea, los crecimientos que ha tenido año con año Y la penetración como ha llegado Al día de hoy son cerca de 71 millones de personas Que tienen acceso a internet Ya sea por el trabajo, por la casa, en computadora o móvil Y bueno, pues ya es un número bastante grande Bastante representativo Y entonces, pues Para ponerlo como ejemplo ¿Quién de aquí ha comprado algo en internet? O ha hecho una transacción en línea? Yo creo que todos hemos hecho Pero para hacerlo un poco más resumido ¿Quién de aquí ha hecho una transacción en línea? O una compra en internet Que no incluía boletos de avión Conciertos Teatro Uber O cualquier tipo de Super electrónico Por no decir otra compañía Ya se redujo el número, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde entramos nosotros Y la preocupación de nosotros De dónde vemos el beneficio Y al rato les voy a platicar Del reto que vemos de todo eso Todo el mundo ha hecho alguna transacción Pero no todo el mundo necesariamente Ha comprado algún bien físico Que te puedan entregar en tu casa Y vivir toda la experiencia De lo que es una compra en línea Número dos El crecimiento del e-commerce en México Estos son números De la MIPSI La fuente es la MIPSI Si se fijan, vamos Esto es lo más reciente Y tenemos números del 2015 ¿Por qué? Porque por algún motivo Hasta noviembre es cuando sueltan los datos Entonces en noviembre Nos van a dar los datos del 2016 Pero si se fijan Son crecimientos bastante atractivos Son doble dígito Y son sumamente altos Entonces No nada más nosotros Como mexicanos Estamos viendo el potencial Que tiene México Para crecer una nueva categoría Que es la venta en línea Sino también las multinacionales ¿No? Que ese es otro beneficio Empresas multinacionales Que están inyectando Una cantidad importantísima de dinero Para educar al consumidor Para educar a la gente Y en general enseñarles Cómo es el proceso De una compra en línea Que ya es seguro Que ya llegan en todo México O sea, hay muchos estigmas En México sobre todo De no me va a llegar el producto Cómo sé si la tienda es confiable La paquetería no llega a mi casa Bueno, todo eso ya es Un mito de hace muchos años Ahorita ya las paqueterías Llegan hasta los ejidos Más remotos De cualquier lado del país Tardan un poquito más a lo mejor Pero llegan Las transacciones son 100% seguras Dependiendo obviamente De qué tipo de tienda utilices Pero es muy fácil darse cuenta Cuando es una transacción segura Porque si no saben Revisen que tenga HTTPS Y de esa manera está encriptada Y demás Y casi todas las plataformas De pago que ya existen En México Tienen bastante seguridad Entonces, bueno Pues el hecho que en su momento Y ahorita también Estábamos viendo Que entraba Walmart Entraba Amazon Entraba Best Buy Entraba Linio Linio es una página de internet Que es como un Amazon Pero está fondeada Por un fondo alemán Que se llama Rocket Internet Y básicamente lo que se dedican a hacer Es replicar todos los modelos de negocio Que funcionan en Estados Unidos Y los replican en países emergentes Llámese Brasil México China Bueno, China es otro mercado Pero China también India Países en Europa Middle East Y bueno Linio es una compañía de esas Entonces Linio arrancó Nada más para que se den una idea Con 500 millones de pesos De cero Entonces Había mucho capital Que invertir Para educar a toda esa gente También viene la entrada de PayPal Que PayPal es una plataforma de pago Yo creo que todos aquí la conocemos Y facilita mucho El dar la seguridad Al cliente Para que sepa que es una transacción segura Que sus datos están protegidos Y que básicamente el producto Te va a llegar Porque si PayPal está agarrando la tienda Como un procesador de pago Pues bueno Entonces el cliente sabe que Es muy confiable Y que te va a llegar el producto Y otra parte de los beneficios Que tiene el e-commerce Ahorita en México Es que se prestan todas las O sea, para que un ecosistema funcione Se tiene que presentar un ambiente Muy adecuado y muy agradable Para que todo esto funcione Llámese que haya buena economía O sea, la verdad es que El país contó que el dólar No sé qué Ya se regresó Ya estamos a los mismos precios Que antes de que entrara Trump Y la economía es buena La gente tiene dinero para gastar La gente tiene dinero para probar nuevas cosas Para O sea, se presta más ahorita Por lo mismo que Tanto la mujer como el hombre trabajan Entonces Hay un término que en Estados Unidos Se usa como DINX Double Income, No Kids Entonces Pues cualquier persona De entre 25 y 35 años Hay muchas parejas Que todavía no tienen hijos Y que tienen El doble del ingreso Entonces pueden usar algo De ese ingreso Para comprarse sus Sus chiflazones Vaya, por decirlo de alguna manera Entonces Pues se presta la economía Se presta el crecimiento De la industria Ya les mostré los crecimientos De doble dígito Que tenían De 35%, 59%, 56% Que estaba el año pasado La mezcla de métricas atractivas Está viendo un número de usuarios Bastante alto de internet Ya en México O sea Más de la mitad de la población Tiene acceso a un celular con internet Los planes tarifarios Bajaron Bastantísimo Cuando entró la competencia No sé quién se acuerde Pero hace dos años Literalmente Podrían estar pagando 800 pesos Al mes de celular Si tenían un plan Y ahorita te cuesta 300 pesos Y con redes sociales ilimitadas Y demás Entonces Se presta mucho La tecnología para eso Está viendo tiendas competitivas Y optimizadas El hecho de que entre Un competidor grande Hace que todo mejore ¿Por qué? Porque si no mejoras tú Te va a comer el chico Entonces hace que Todos al mismo tiempo Se pongan las pilas Y empiecen a innovar En cuanto al servicio Que ofrecen Las garantías Los tipos de productos El proceso de compra La manera en que navegas Que es la interfaz del usuario Todo eso se hace más atractivo Y se hace más competitivo Tenemos una ventaja De que En Estados Unidos Nos llevan años luz En todo ese tipo de desarrollos Entonces Lo que funciona ya Lo podemos ver Y más rápido Lo podemos replicar aquí en México Entonces La gente No empieza En un cero Sino empieza en un 70-80 O sea Si ustedes ven Las tiendas de e-commerce De hace 10-15 años En Estados Unidos Son completamente otra historia Y era un proceso Bastante tedioso Y demás Entonces Ha ido evolucionando Y nosotros Entramos como Como ya en el año Nuestro año cero Fue el año 15 De ellos Entonces eso es un beneficio Muy fuerte Este Pagos seguros Lo que les comentaba Hay muchas Plataformas de pago Ahorita Locales como Internacionales Por mencionar alguna Local así Que está teniendo mucho éxito Desconecta Que básicamente Está amarrando contratos Con muchas empresas Grandes Y está recibiendo Buen fundeo Entonces Es una buena Plataforma de pagos Es seguro Y está Paypal Que es competidor Este Está Mercado Pagos Entonces hay muchas maneras Y ya puedes hacer pagos No nada más con tarjeta De crédito débito Si no tienes El acceso a una tarjeta De crédito débito Puedes hacer pagos En tiendas de conveniencia Puedes hacer pagos Con depósitos bancarios Hay muchas que tienen La opción de ¿Cómo se llama? De Contraentrega Pago contraentrega Y bueno Te ponen todas las facilidades Cosa que no ves En Estados Unidos Nada más lo ves En países emergentes Entonces A final de cuentas Hasta en eso Estamos innovando nosotros Estamos siendo mejores En ese tipo de servicio ¿Por qué? Porque la industria Lo pide o lo necesita Para poder seguir creciendo Y por último Existen los fondos El capital de riesgo Que está disponible Yo creo que hace unos Cinco o seis años Había fondos Pero no había fondos Para empresas Que estaban arrancando Había fondos Para empresas medianas O grandes Que necesitaban Para crecimiento El gobierno federal Puso Una institución Que se llama INADEM No sé si estén familiarizados Con ellos Es el Instituto Nacional Del Emprendedor Y el INADEM Se encargó Básicamente De repartir dinero Por todos lados Para todos los proyectos Que tuvieran algún tipo De potencial Entonces Eso ayudó mucho A que despegara El ecosistema Emprendedor A que abrieran Muchas empresas A que hubiera Muchas oportunidades Y al mismo tiempo Que abren Van a cerrar Pero es normal Es un ecosistema En donde Van a probar mil Y van a funcionar 10 Pero esos 10 Van a ser Muy buenos casos De éxito Y van a ser Pues vaya Como van a permear Al resto De los jóvenes O de las personas Que quieren emprender algo Para que se animen Y arranquen Algún tipo de negocio Entonces Los fondos Es muy muy importante Y no nada más Para el arranque Sino para el crecimiento Porque Si vas a querer Hacer una empresa Grande Va a haber un momento Donde te vas a topar Que vas a necesitar O sea Si lo quieres crecer Orgánico Lo puedes hacer Pero el crecimiento Va a ser mucho más lento Y mucho más pausado A que si recibes El fondeo De alguna otra empresa En donde Lo intercambias Por Equity Pero bueno Tu crecimiento Va a ser más acelerado Vas a poder Sobresalir De entre tus demás Competidores Y demás Entonces ese también Es otro beneficio Y es muy importante Y bueno A final de cuentas Pues Todas las compañías Que empiezan Tienen algún tipo De objetivo principal Principalmente Las que están fondeadas Por fondos De capital de riesgo Que es obtener una salida Entonces es un ciclo Muy importante Que se tiene que cumplir Que es el emprendedor Que tenga una idea Que pruebe el mercado Por medio de clientes Que reciba fondeo Y que al final Tenga una salida Porque el fondo Los fondos Lo que necesitan es Invierten O sea Una cantidad de dinero Pero al final de cuentas Necesitan ese dinero De regreso Con un retorno Entonces El hecho De que haya una salida Da la seguridad A los fondos A que vuelvan A seguir reinvirtiendo En nuevas empresas ¿No? Otro de los beneficios Es que no nada más Dependes tú De compañías mexicanas Para poder arrancar Tu negocio Ahorita Sobre todo Para empezar Una tienda en línea Bastante sencillo Probar una idea Es literalmente Te cuesta 20 dólares al mes Si quieres probar Abrir una tienda Para vender Para vender Algún tipo De producto O bien Inclusive Algún servicio Digital Y bueno Hay muchas opciones Entre ellas Aquí puse Estas Que está Shopify Que es una Plataforma Todas estas son Plataformas De comercio Electrónico ¿Verdad? Está Shopify Está Magento Está Amazon Y ese azul Se llama Big Commerce Big Commerce Y todas ofrecen La misma plataforma Lo que es el carrito De compras Que es lo difícil De hacer Porque necesitas Tecnología Y demás Entonces Ellos Todos ellos Te ofrecen Una plataforma Relativamente barata Obviamente Conforme vas escalando Ya sea El número de clientes O la cantidad De productos O la cantidad De aplicaciones O cosas que quieras desarrollar Pues te van cobrando Un poco más Pero es un servicio On demand Y pay as you go Entonces lo hace Relativamente fácil Para que tú puedas Arrancar Pruebes una idea Si tú tienes un producto Que tú estás diseñando O estás haciendo Pues lo puedes probar ahí Y después de ahí Si vas creciendo Pues vas viendo En dónde más Puedes migrar Pero es muy fácil Arrancar Y justo ahorita Antes de empezar Estaba leyendo un artículo Que decía Que como las startups A nivel mundial Están siendo cada vez Más fáciles de arrancar Pero mucho más difíciles En crecer Y el tema del crecimiento Va por la cantidad De dinero Que se están gastando En el proceso Del crecimiento Entonces Es un reto muy grande Que ahorita Les voy a querer platicar Otra de las facilidades Pues está Las redes sociales O sea Antes Cuando no existían Las redes sociales Para poder sacar Un anuncio Tenías que pagarle a alguien Al periódico Al radio A la tele A lo que fuera Ahorita no Ahorita no necesitas Tú puedes hacer Tu propia cuenta En redes sociales Y Si eres bueno Y tomas Fotos bonitas La gente Las va a ver Y le va a gustar Y si el producto es bueno Le van a dar un intento Y van a visitar Tu página Te van a empezar a comprar Entonces Y se puede hacer Algo más viral De boca en boca En vez de estar pagando anuncios Entonces Tienes todos los conceptos necesarios Tienes Puedes hacer publicidad Relativamente barata O gratis Puedes hacer una plataforma Muy barato Inclusive hay unos que te dan Hasta un mes de prueba Entonces En teoría puede ser gratis Y ¿Cómo se llama? Y tienen los accesos O sea Hay mucha gente que está Navegando en internet En México Y ya no nada más puede ser en México O sea Puede ser a nivel mundial Y no hay ningún problema Este Otra de las facilidades Que no puse aquí Son las paqueterías Este Las paqueterías Como ya les comenté Llegan a A nivel nacional Sin ningún problema Y bueno Y con una buena negociación Porque no les voy a decir mentiras Si tú llegas al mostrador De alguna paquetería Te van a querer cobrar Caricisísimo La guía Y no te va a convenir A menos de que tengas un producto Que tenga mucho margen Pero Con una buena negociación No directamente con ellos Sino con un tercero O sea Un tercero me refiero A alguien que compra Y consume muchas guías Y luego las revende A varias empresas pequeñas Puedes llegar a ser Un muy buen deal En el costo De tus guías A lo mejor Te van a pedir Que compres Guías prepagadas O sea Que en vez de comprar De una en una Pues compres a lo mejor No sé Cien, doscientas Lo que te puede atorar Un poco en el capital Pero Al mismo tiempo Pues vas a conseguir Un buen precio Y a final de cuentas Pues tú más o menos Sabes cuántas guías Puedes llegar a usar al mes Entonces Es Relativamente sencillo Empezar Y probarle de negocio Ahora ¿Cuáles son los retos? Ya empezaste Ya tienes ahí el negocio Y está funcionando A todo dar Y demás Y aquí es donde Al final Vamos a abrirlo a preguntas Y experiencias que tengan Y si quieren Les puedo platicar Más de mi experiencia Pero bueno Los principales retos Que yo veo Y que creo que hacen Mucha falta Es Ofrecer una buena experiencia De principio a fin No nada más Es tener la página de internet Y que la gente compre Lo que tienes que ofrecer Es una muy buena experiencia La gente ahorita Compra experiencias Compra impulsivo Y lo quiere ya No quiere un producto Que Ay lo compré Y en tres meses Me va a llegar O sea A lo mejor un mueble Si Es algo diferente Pero cuando compran Un producto Lo quieren ya Porque dicen Si es que si no Voy y lo compro A la tienda Entonces El cliente Se convierte Más exigente Y tienes que Poder atender Esas necesidades Porque a final de cuentas Hay gente que Si tú no lo haces Lo va a poder hacer Entonces bueno Pues la UX es básicamente La interfaz La página de internet Lo que los usuarios Ven cuando te visitan Cómo está la navegación Qué tipo de aplicaciones Cómo van los productos Es fácil de navegar o no No sé si les ha tocado Experiencias buenas Malas Medianas Que alguien quiera platicar Pero La verdad De las cosas Es que Hasta hace cinco años No había buenas experiencias De navegación En tiendas mexicanas Y ahorita les voy a enseñar Una que me pasó Personalmente Tiene que haber disponibilidad De productos ¿Por qué? Porque a final de cuentas Eres una tienda en línea Una de las ventajas De una tienda en línea Es que puedes subir productos Sin necesidad de tenerlo físicamente Cuando nosotros empezamos Bebe to go No les voy a mentir Subimos un catálogo Como de 200 300 productos Ninguno de ellos Los teníamos nosotros ¿Por qué? Porque estábamos probando el mercado Entonces A final de cuentas Nos entraba la orden de compra Y nosotros íbamos a comprarlo A una tienda departamental O a un súper O a una boutique Entonces ¿Qué estábamos haciendo ahí? Estábamos probando el mercado No ganábamos un peso Pero lo que hacíamos era Ir, comprar Y enviar Entonces nada más Perdíamos el costo de envío Y cuando el cliente No compraba lo suficiente Pues pagaba el envío Y pues no perdíamos nada Pero estábamos ganando clientes Y estábamos ganando credibilidad Y estábamos probando Si en realidad Había el volumen necesario Para poder abrir una tienda Y hacer algo más grande Y meter más dinero Este Tienes que ofrecer Precios atractivos Hoy en día Es muy fácil Comparar precios La gente Y estoy seguro Que todo el mundo de ustedes Lo ha hecho Estás en la tienda Y estás agarrando tu celular Y estás viendo a ver Si lo venden más barato En otra tienda O Dónde más lo vas a poder comprar Entonces Uno Uno de los beneficios Vaya Que se convierte en un reto también Es que Como tienda de comercio electrónico Este Pues no tienes No tienes Assets No tienes activos Este No tienes una tienda física Tienes pocos empleados Posiblemente Si es como nosotros Cuando arrancamos Pues no tenemos ni siquiera inventario Ni producto Entonces Tienes que ver Que tipo de precios Puedes llegar a ofrecer Por ese ahorro Que te está ocasionando De entrada El empezar el negocio Y porque a final de cuentas Este La gente va a comparar Entonces No es de que te tires al piso Porque no quieres ser Una tienda de descuentos Pero ofrece un precio justo Y si puedes mejorar tantito Pues mejoralo Este Y bueno Entonces pues Precios atractivos Compra sencilla y segura Al momento de que estés navegando En la tienda Asegúrense Este Es muy difícil Y en muchas tiendas Lo hacen muy complicado El que sea una compra sencilla Que no batallen No le pongan trabas al cliente Entre menos clics Tenga que hacer Mejor ¿Por qué? Porque lo pierdes Entre más clics Tenga que hacer un cliente Y más se tarda en cargar una página Lo vas perdiendo Y como les comenté Es una compra impulsiva Muchas veces O sea La tienda en línea es Principalmente para las mujeres En la noche Cuando los niños ya están dormidos Cuando tienen su tiempo libre Por fin Y quieren hacer algo Entonces Se meten Y compran Y es la verdad Entonces Lo que quieres Es que no se arrepientan La verdad Entonces Lo tienes que hacer Lo más rápido Y lo más fácil que se pueda Entonces asegúrense Que sea una compra sencilla Para el cliente Y segura Que sí se O sea Que estén mencionando En toda su tienda Que hay candados de seguridad Que están utilizando Esta plataforma de pago Para que Sientan la confianza Y bueno El seguimiento Ya lograron que les compraran el cliente La cosa no se acaba ahí Lo que ustedes quieren Es que el cliente regrese Tardo o temprano Entonces Es muy importante Darle seguimiento al cliente Y a qué me refiero con seguimiento Me refiero a Si puso una orden de compra Mándenle una confirmación De orden de compra Si el producto va a salir Mándenle una confirmación De que el producto ya va en salida Con su número de rastreo Para que pueda seguir Porque le entra la ansia Al cliente ¿Por qué? Porque a lo mejor Y si nunca te ha comprado Va a decir Híjole ¿Cómo sé si fue fraude o no fue fraude? Ya le di mi dinero Ya le di mi tarjeta Y no sé qué va a pasar Entonces El hecho de que ustedes Los estén comunicando constantemente Con correos A la gente no le va a molestar ¿Por qué? Porque es algo que ya te compraron Entonces lo que quieren es saber Quieren tener información Quieren saber dónde está su producto Cuándo les va a llegar Y qué está pasando En caso de que tengan algún tipo de retraso Comuníquenselo también Ser abierto y honestos Funciona más En mi experiencia En internet Que no Y esconderlo Y tratar de dar algún tipo de excusa En general la gente es buena No te trata de fregar Ni mucho menos Y por eso ahí es donde vienen las devoluciones Tienen que tener una política muy laxa Nosotros por ejemplo Cuando arrancamos Dijimos No vamos a ser como ninguna tienda de México Vamos a tener una política muy al estilo Estados Unidos En donde No te hacen preguntas Literalmente a veces Ni con el ticket O sea Llegas tú con el producto Y le dices Oye no me gustó Aquí está Y te lo aceptan de regreso Entonces desde un principio Agarramos esa cultura de No hacemos preguntas Obviamente hacemos preguntas Nada más para saber Qué fue lo que no le gustó Para poder hacer las mejoras Pero el producto en sí Se le recibe Y se le regresa el dinero O se le ofrece una tarjeta de regalo Y demás Entonces asegúrense De tener una política muy laxa en eso ¿Por qué? Porque los competidores la tienen Los grandes Entonces si no la tienes tú Van a decir Híjole pues mejor lo compro con el otro Que el otro sí me garantiza Que si no me gusta Pues lo voy a poder tener de regreso ¿No? A menos de que sea una oferta final Y estén rematando Entonces ahí sí Pónganle una nota De que no hay devoluciones Y aquí es donde Vienen los diferenciadores ¿No? Hay que ser rápido Eficiente Pero al mismo tiempo Hay que ser cauteloso Hay competencia por todos lados En e-commerce no tienes barreras O sea Hay empresas en China Que pueden mandar a México En Estados Unidos En Canadá En donde quieras Todo el mundo puede mandar a México ¿No? Inclusive en México Hay muchas empresas que pueden abrir Y te hacen competencia ¿Verdad? A diferencia que si abres una tienda física Pues te limitas mucho A la zona en donde estás ¿No? O sea Si abres una tienda de zapatos Bueno De libros Aquí en La Rioja Este Pues probablemente Tu competencia se limite A cierto radio Inclusive a la ciudad Pero pues en la ciudad de México No vas a ser competidor ¿Verdad? Entonces Aquí es más Abierto a barreras Pero al mismo tiempo Se te abre más entrada A más clientes ¿No? Este Los diferenciadores Que ya manejábamos Las reseñas Es muy importante Que vivan una muy buena experiencia Por lo que les comentaba ¿No? Una buena experiencia Este Refleja muy buenas cosas Y te trae nuevos clientes Pero una mala experiencia Pues te quita muchísimo Más de los que te traen ¿No? Entonces Es muy importante cuidar eso Los costos Conforme vayan creciendo Conforme vas creciendo El negocio Se van incrementando ¿Por qué? Porque ya empiezas a necesitar bodega Empiezas a necesitar inventario Y al mismo tiempo Tienes que balancearlo ¿No? Porque nosotros tenemos Un catálogo de 9 mil productos Ahorita No tenemos los 9 mil productos En nuestra bodega Este Pero Se vuelve un tema ¿No? ¿Qué productos tengo que tener En mi bodega? ¿Qué productos no? Porque al mismo tiempo Quiero dar un servicio excelente Con entregas rápidas Y Y lo que hacemos muchas veces Es lo que se llama Dropship Que es básicamente El proveedor Nosotros le mandamos la guía Y programamos la recolección Y el proveedor Pega la guía Y saca el paquete Entonces El proveedor nunca va a tener Esa sensación de urgencia Y de necesidad De mantener al cliente Y darle el mejor servicio Que tú ofreces en tu página Porque no vive esa cultura ¿No? Entonces Es un tema muy Muy Este Delicado Y que tienes que estar cuidando Siempre con tus proveedores Y al mismo tiempo Cuidar tus costos Porque si no Pues vas a estar pagando inventarios Y vas a pagar bodegas Y vas a pagar más empleados Y demás Entonces Es sencillo Pero al mismo tiempo Es un reto El cuidar de esos costos ¿No? Y otro tema muy interesante En México Son los fraudes Si existen Son altisísimos Este Hay muchas herramientas Para poder detectarlos Lo puedes hacer In house O lo puedes subcontratar Nosotros decidimos Por hacer de las dos Tenemos un programa Un seguro Este Que compramos Y básicamente Si nos autorizan Hacer el envío Y entra un contracargo No lo cubren Pero al mismo tiempo Nos rechazan muchos Que si son Cargos buenos Entonces empezamos A hacernos Nuestra base de datos Por códigos postales Por ubicación Este Empiezas a darte cuenta De los correos O sea Hay unos correos Que no hacen sentido Hay un validador De correos Que te puede decir Cuanto tiempo tiene Desde que se registró Ese correo Entonces tu ves el correo Y te dicen Oye Tiene tres días De haberse registrado Pues es más probable Que sea fraude Y compró Ocho mil pesos Es más posible Que sea fraude Entonces Empiezas a hacer Tú ahí tus Empiezas a generar Tus ventajas Competitivas También Para detectar Este tipo de fraudes Ya no sé Si Ah y luego Reto Pues ver más casos De éxito Este Es muy importante Ver casos de éxito En todo lo que se refiere A e-commerce Porque Hay pocos Si hay Hay muy pocos Contados con la mano Y si no empezamos A ver casos de éxito La gente se va a espantar Y va a ser el caso de Híjole Es que no sé Si es el momento indicado Para yo empezar Mi tienda en línea Entonces Necesitamos que haya más Como industria Este Y como país Necesitamos que haya más Casos de éxito En tiendas de comercio electrónico Para que haya más gente Que se anime Y al mismo tiempo Más gente agarre confianza Y quiera comprar Y es una bolita de nieve Y el huevo y la gallina Este Ya sea por medio de fusiones Por medio de adquisiciones Salidas a bolsa Que en México Es muy raro eso Necesitamos llegar A niveles más altos Este O por expansiones En otros países O sea Llámese Sudamérica O Estados Unidos Canadá Si el producto es propio De aquí México Pues puedes ir a todos lados Pero si nosotros Que somos comerciantes En Sudamérica Es más difícil Que tengan ese tipo de productos Entonces Hay muy buena oportunidad Para crecer dentro de Y eso Compartir información Esto es muy importante Y la verdad Es algo que en la industria No se ve O sea Si tú vas con Lantad Y demás Pues encuentras información De todo tipo Y puedes hacer algún tipo De comparativos Para ver si estás bien Para ver si estás en línea Con la industria o no Como estamos tan jóvenes Y estamos en pañales Literalmente En la industria de e-commerce Este Muy pocas empresas Quieren compartir información Nosotros somos una mentalidad Muy abierta Compartimos todo Pero hay gente que no Y mucho menos Las empresas grandes Un Amazon Un Walmart Dicen No pues yo no te voy a dar Mi información Entonces Es una industria Que necesita información Para poder medir Qué está funcionando Y qué no en general Este Pero pues bueno Hay mucho que hacer ahí con eso Este Y bueno Pues ya para Para acabar Esto es algo que me dio mucha risa Y me frustró Fue en el 2014 O sea No hace mucho Liverpool Y literalmente me pasó a mí Yo quería comprar Ese producto que está ahí Eran Las 12 y media de la mañana Y el mensajito que me sale es Recuerda que nuestro horario de ventas Por internet Es de 7 de la mañana A 11 de la noche O sea Volvemos a lo mismo De una buena experiencia del usuario O sea ¿Por qué vas a cerrar tu tienda en línea? No necesitas a nadie trabajando Es lo mejor Porque puedes vender 24x7 No me dejó comprar En serio Fue en 2014 Más o menos Ya ahorita Ya no he revisado Pero no creo que Tengan esa política todavía Entonces Entonces este Yo creo que ya tienen trabajando gente Todo el día No, claro que no Estoy jugando O sea Mi punto es No, bueno Este Pero bueno Me pasó ahí Nada más lo quería poner ahí como ejemplo Porque me dio mucha risa Y literalmente hablé Al día siguiente Les dije ¿Cómo puede ser posible? No, pues es que así está la política Bueno Entonces Vuelves a Tuve una muy mala experiencia De compra Y inclusive yo Queriendo impulsarla Pues Imposible así O sea Con ese tipo de barreras No se puede Obviamente ya han mejorado muchísimo La tienda en línea De estos amigos Pero Pero bueno Pues Se los quería compartir Y bueno Pues yo creo que aquí El comentario es que El comercio electrónico En México Tiene bastante potencial Pero no es nada más trabajo De los que estamos empezando Tiendas en línea Sino de todos los consumidores En general Este Que se animen a A entrar a tiendas A comprar A vivir la experiencia Buena o mala Les va a tocar a veces Mala Les va a tocar a veces Muy buena A mí en Estados Unidos Me ha tocado de las dos cosas Este Pero el chiste es no No dejarlo de hacer Porque si no No va a evolucionar esto Y no No vamos a poder avanzar ¿No? Bueno Si quieren ahí les platico Rápido una historia Este De unas mentirillas Por ahí Este Estábamos en una expo De En Las Vegas Es una vez al año Es la expo de bebés Y Estábamos por empezar En la tienda Todavía ni siquiera La abríamos Teníamos ahí Más o menos El diseño De cómo iba a ser Este Y Y entonces Hay una marca Muy importante Que se llama Britax Este Que había salido de México Y pues todavía no entraba ¿No? Y le acaban de rediseñar Toda la imagen Todos los productos Y demás Y este Y yo sabía que era una marca Muy importante Que iba Que iba a vender bien ¿No? Porque era un producto Bueno, bonito y barato Barato hasta cierto punto Pero más barato Que las competencias Entonces este Llegamos allá Al stand de ellos Y nos presentamos Obviamente La verdad de las cosas Es que me ayudó El decir Que oye Este Me acabo de grabar De la maestría Tengo este proyecto Entonces pues ahí Saqué la carta ¿No? Me acabo de grabar Este Y entonces Le empezamos a vender la idea A la La persona Que estaba encargada Ahí de ventas globales Era una chava venezolana Entonces mejor todavía Porque era latina Y pues más Por el aspecto Familia Y de ahí ¿No? Entonces este Me empezó a preguntar Oye ¿Cuáles son tus planes? Entonces le dije Mira pues tenemos esta tienda Somos los líderes De la industria En México Bla 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 Éramos los únicos No había más En ese entonces Todavía no habría nadie Entonces pues éramos los únicos Y dije Tenemos este proyecto Vamos a estar fondeados Por fondos Va a ser una empresa Que es un proyecto Para vender Tanto En tantos años Este En el equipo Estamos Estaba yo Y ya estaba platicando Con la que ahora es mi socia Entonces mi socia Se graduó de Columbia Entonces este Entonces pues empezando A vender ideas ¿No? De que experiencia tal Y yo trabajé en operaciones Y ella trabajó en Ella trabajó en FEMSA Este Y de tal carrera Y tal carrera Entonces hacemos un complemento Y traemos buen equipo Y luego mi mentor Cuando empecé el proyecto Lo empecé en la maestría Mi mentor es No sé si sigue haciendo Pero es parte del board De TJ Maxx Entonces este Él me presentó a los De Babys Rows Y con él tuve Unas pláticas Entonces me empezaron a enseñar Pues cuáles eran Los enfoques principales Para hacer un mix de ventas Porque Este Nosotros vendemos Todo tipo de productos Y los márgenes son muy variables O sea El pañal y la fórmula Es de muy muy bajo margen Pero es lo que más vende Entonces tienes que hacer Una mezcla correcta Para tener un buen margen promedio Este Entonces le empezamos a vender Así la idea Y le dije Y la verdad es que Me quiero llevar esto a México Porque creo que es un producto Que No pues si Fíjate que estábamos viendo Para empezar a vender en México Y bla bla Este Entonces ya nos invitó a cenar Y fuimos a cenar con ella Y con el Con el CEO de Britax A nivel global Este Y con el CEO de nivel de Estados Unidos Y La verdad es que no platicamos Nada de mi negocio Ni nada Estuvimos platicando otras cosas Y al final me dijeron Pues va Órale Empieza Empieza en México Pero Pero no vas O sea Vas a entrar tú Y después van a entrar alguien más Pero te vamos a dar como que Para que Para que tú seas el que lo reintroduzca a México Entonces este Nos ayudó eso mucho Porque la gente Empezó en Pues quieras o no Lees blogs de Estados Unidos Y demás Y la carrera estaba muy bien posicionada La empezaban a buscar No había Buscaban internet Y aparecíamos nosotros Y entonces ahí nos empezó a caer mucho tráfico Y se empezó a pasar la voz Y ya después Lo empezaron a agarrar Las tiendas departamentales grandes y demás Pero pues nos ayudó mucho a posicionarnos Como ¿Dónde la compraste? Pues nada más ahí la venden Entonces eso nos ayudó Este Eso fue una Y luego Con 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 como seis meses y tas, tas, tas hasta que llegué con un señor que estaba enamoradísimo del e-commerce, un director de ahí, este y pues le vendí toda la idea, ¿no? ya se encariñó y pues órale, vamos a darle la oportunidad y literalmente les comprábamos diez cajas al mes antes y las cajas estaban en mi casa entonces, todo lo de Britax así que llegó al principio en mi casa ahí que mi esposa navegando entre cajas y cucarachos este, pero todo llegaba ahí y pues ya, digo, ya con el tiempo fuimos creciendo y ahorita ya ya nos llegan trailers, ya estamos contentos ahí guardados, ¿verdad? cinco meses antes, pero ya entonces, pues así, digo, yo creo que es más que todo cómo vendes la historia, porque al final de cuentas este pues todo el mundo empezó por algo, ¿no? donde no había nada y nada más vende una historia creíble y pues mételes tantitos sazones pero que al final de cuentas puedas hacerlo ya estamos no los aburrí gracias aplausos 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 aplausos